Este es un documento crucial que describe la relación entre el broker y el comprador. Brinda protecciones legales al comprador y al broker, definiendo claramente los términos de la relación laboral y los derechos y obligaciones de cada parte. Repaso tanto mis responsabilidades como las suyas. Explico que al firmar el acuerdo, el broker y su agente, en este caso yo o usted, demuestran un compromiso de trabajar muy duro para el comprador. Y este se compromete a trabajar exclusivamente con el agente. O sea, si estamos poniendo todo nuestro esfuerzo en trabajar con esta persona, me quiero asegurar de que ellos se comprometen a trabajar con nosotros en exclusiva. Ahora, es extremadamente importante que los compradores entiendan con claridad cómo proceder si desean ver una casa o visitar una casa abierta. Asegúrense de que ellos entienden de que si ven una señal en la calle, de que le tienen que llamar a usted para que ustedes les enseñen la casa. O que si van a una casa abierta, que les digan que ya tiene un agente y compartan su información con el agente. Y recuerden, esto es una relación laboral profesional. El acuerdo garantiza que el comprador recibirá una buena representación por parte del agente, el cual trabajará en el mejor interés del comprador durante todo el proceso de compra. También compromete a la gente a mantener cierta información del cliente confidencial. No se olviden, es muy importante. Y establece una responsabilidad estatutaria con el cliente. El acuerdo proporciona transparencia y claridad al cliente y especifica las expectativas para ambas partes, incluido qué servicios proporcionará, la duración del acuerdo y cualquier término y condición específicos. En mis consultas, repaso el acuerdo párrafo por párrafo con mis clientes. Con un acuerdo firmado en mano, el agente puede sentirse cómodo enfocando su tiempo, recursos y experiencia en ayudar al comprador a encontrar esa propiedad que están buscando. Todo esto construirá una base sólida para una relación laboral exitosa entre usted y su cliente. Todo esto suena muy legal, ya lo sé. Sin embargo, una vez hayas hecho la consulta con el comprador y una vez les muestre este valor añadido, será mucho más fácil tener esta discusión.